Música Bueno, principalmente yo creo que son tres cosas las más importantes. Lo primero es investigar históricamente muy bien los detalles del lugar que uno quiere trabajar, eso es una de las primeras cosas. Lo segundo es preguntarle a la gente, es probar, probarlo permanentemente, diferentes maneras, hacerlo gratis para poder recibir los comentarios de la gente, ir adecuando lo que la gente va pidiendo, va buscando y en tercer punto, que es lo más importante, es permanentemente estar comunicando qué es lo que estás haciendo con este nuevo Tour. Generalmente, cuando se empiezan a generar propuestas diferentes en estos tipos de Tour, la gente piensa que al ser muy específicos no están muy interesados, pero la verdad es que los visitantes lo que quieren es empaparse con la cultura local. Entonces, tratar de generar esa conexión, involucrar también otro tipo de empresas que sean locales, que tengan patrimonio, que tengan cultura, incorporarlas dentro de los recorridos gradualmente, ir haciéndolo mucho más completo, con una inclusión que permita también generar un beneficio local, ya no solamente para la empresa, sino que también para las otras empresas asociadas. Eso en general. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!